Hola, mi nombre es Gustavo Brigante y soy un artista gráfico y diseñador de Buenos Aires, Argentina. Lo que más me gusta acá es la cantidad de lugares que hay para visitar. Cada vez que tengo un poco de tiempo y se me da la oportunidad, trato de recorrer todas las provincias y de conocer lugares nuevos. Nunca dejo de sorprenderme porque hay lugares con montañas, con hielo, desiertos y realmente es un lugar muy lindo. Mayormente mi formación es autodidacta. Mi paso de seis años por la escuela técnica me hizo conocer la caligrafía y las posibilidades que nos dan la computadora para hacer diferentes trabajos. Ahí también aprendí dibujo técnico. Fue toda una cuestión de paciencia, práctica y observar a los demás que hacían el mismo trabajo. Creo que tengo influencias bastante diferentes. Las que más me dispararon ideas al principio fueron tapas de discos hasta encontrar a ciertos diseñadores que realmente hicieron que yo quisiera tomármelo en serio y hacer lo mismo que ellos. Latinoamérica tiene una cultura realmente muy grande y muy rica actualmente. Sin embargo, al principio mis trabajos no estaban muy inspirados por ella, más que nada por la parte moderna de esa cultura. Pero hoy en día me inspira mucho más la parte nativa de Latinoamérica que me parece muy rica en la parte artística. Creo que si hay una palabra que me define es perseverante. Porque siempre traté de conseguir las herramientas necesarias para poder superarme en mi trabajo desde el principio, que no sabía nada hasta ahora. Que todo el tiempo sigo estudiando y tratando de mejorar lo que hago. No tengo una manera particular de trabajar para todos los trabajos. Pero para algunos trabajos, en particular lo que es Mate Painting y Photoshop, lleva un bocetado previo y una búsqueda previa de todo lo que se va a componer. En un principio pensaba quizás que tomarse un tiempo para descansar mientras uno estaba trabajando. Quizás no hacer todo el tiempo estar trabajando era tomármelo poco en serio. Sin embargo después descubrí que a veces esos tiempos de ocio para poder hacer mi hobby o para poder jugar un videojuego me sirven para realmente poder inspirarme y tener la cabeza fresca para poder trabajar realmente mucho mejor. Disfruté mucho trabajar en el proyecto de Fotolia, sobre todo porque puede mostrar un poco de mi propia personalidad. Si bien es un poco a veces difícil trabajar con un tema libre porque uno quizás se puede perder también, pero realmente fue muy satisfactorio. Una cosa que realmente me gustó mucho fue haber tenido todos los recursos posibles para poder haber realizado este trabajo y además tuvimos la posibilidad de crear fotografías que fueron directamente tomadas para este proyecto en particular. Necesitaba una fotografía más que era para la parte central y que tenía quizás cuestiones muy específicas en cuanto a detalles y en cuanto a los objetos que esa persona iba a llevar puestos. Entonces decidí hablar con un fotógrafo y fuimos a su estudio e hicimos esta parte específicamente para el proyecto Fotolia TENG. Algo que me gustó bastante fue la posibilidad de haber podido producir fotografías para poder trabajar en este proyecto y que a su vez estas fotografías ahora van a formar parte de la colección de Fotolia para que otros puedan trabajar también con ellas. Creo que el 2013 va a ser un muy buen año en cuanto a proyectos para clientes. Porque tengo unos proyectos que realmente van a ser muy interesantes para poder trabajar y así también tengo muchos proyectos personales en los que me gustaría este año poder desarrollar. Para mí es muy importante hacer trabajos personales porque son en los momentos en los que puedo dedicarme a crear cosas nuevas y a experimentar con cosas que quizás a veces con los clientes no puedo y a veces esas mismas experimentaciones terminan en trabajos de clientes. Creo que el mejor consejo que le puedo dar a alguien que se quiere dedicar a esto es trabajar muy duro y por sobre todo por más que parezca a veces que son las cosas difíciles no abandonar porque a la larga van a darse cuenta de que si podían hacerlo. ¡Gracias!